Atrás para el cuadro de Deportivo Marquense, cuando vemos esta hermosa panorámica, que lo brusco, porque lo ríspido. Bueno, un partido que inicia bastante, bastante emocionante, un municipal que intenta... Estica fija para el equipo que dirige Sebastián Alejandro Vini. Así es Walter, una falta que... En la práctica, esto es así, Dantaz le pega al arco, el guardameta frontal, tiene que meter el doble manotazo, tirando la pelota por un costado, frontal fuerte. Peluna le da la bola al equipo de Municipal, bombazo de Dantaz, y allí estaba Alessandro Navarro, la primera es importante para los arqueros, Jorge García. Lo probó, lo probó, lo probó y al final terminó respondiendo bien Navarro, bien por Navarro. ¿Portas para este partido? Uy, no, no, sí, se pasó, se pasó, se salva. Sí, fue amonestado Paolo Dantaz, jugador de Marquense, con el número 10. Sí, le hace una palanca en la pierna. Y que... Daron a los centrales al área de Municipal, viene el centro de Mérida, Alam Navarro con el manotazo, sacando la pelota a la altura del penal y el árbitro señala que hay una falta de escarlata. Ahora, resuelve bien Navarro, resuelve bien Navarro porque un error en ese tipo de salidas termina costando caro, termina costando caro y que... ...cristofe Robles habla con Julio Luna. Paso por Xelajú Mario Camposeco, pero allí lo ponían como filo, encontraron atención al futbolista Dantando, hay falta en contra de Charles Martínez y ahora Chema Rosales, que va a jugar atención con Roca, que mete para el flaco, lo deja perfilado, deja entrar esa pelota, pie zurdo, pelota cruzada y el balón. Entonces, para que llegara esta jugada, ahí vemos como busca el espacio, al flaco, que la deja correr muy bien, le pasa por atrás y trata de cruzar ahí al elástico para poder anotar, pero se va muy abierto el balón. Como Rodas, de adentro hacia afuera, una buena cinta, pasa el rastrero de taco, ¡qué golazo ibas a hacer venezolano! ...de fondo para tirar ese centro y que iba a ser un golazo lo de Christopher, iba a ser un golazo, si llega a entrar ese gol, terminamos hablando de... ...todos quieren el espacio ajeno y Chema Rosales ya recibe autorización, mete pelota, todo lo que dije no valió, mi querido Jorge. ...y estuvo titular, sin embargo, como técnico hasta esta... ...bola para Aubrey David, que levanta el balón, el golpe de cabeza de Carlos Salvador Estrada y Calderón por derecha, inmediatamente Fuentes. Calde, sobre la marcha, levanta centro, pelota, ¿qué pasa? ¡Ya está el primero! ¡Oh, bien Andrade! ¡Se jugó la vida en esa pelota dividida cuando venía de frente a pegarle ya a Frimantes! Y vemos ahí como prácticamente le domina mal, domina mal ahí para poder rematar y qué golpe, choque de rodillas. Ahí te sigue, ¿cuál será tu decisión? ¿La segunda tarjeta amarilla para Chava o solamente la falta? ...que abre la cancha y Charles va a quedar mano a mano con Chema Rosales, viene centro con la zurda, cortó Menalfaro, ¿quién de frente? Cano, no. Ahora sigue Fribante. Línea de fondo, mete centro, pelota altísima, tarda en caer Calderón que va a golpear. Allá adentro, allá adentro se está jugando fuerte Cristian Blandín. ¿Cuál es el conteo? Seguramente producción nos van a ayudar de cuántas faltas se han ya cometido. Puntero por derecha, se metió a problema, le sacó la pelota a Pedro Manuel, que mete una bomba, le comieron la espalda a Andrade, golpe de cabeza de Carlos Salvador Estrada, la perdió Andrade. La tiene Altana, abierto el flaco, le va a pasar roca por adentro, saca la zurda y el guardameta que responde. Le ahoga el grito de gol al flaco Martínez con esta buena tajada, buena tajada que nace de un error, que nace de un error de Marquense y que termina apretando los dientes para mantener su portería a cero. ¿Cómo se lleva la marca roca? Porque eso también hay que destacarlo. Buena jugada de Martínez. Centro, Robles le quedó de rebote, luego que Navarro en una pelota que cayó muy rápido, la deja allí nada más. ¿Cuánto repone Luna? Con tantas faltas, con tanta intervención que ha tenido el central, pues yo diría que por lo menos tres minutos irá a reponer. Dos minutos más. 47. Está bien, la verdad que Jorge García. Ahora con Carlos Salvador Estrada y más atrás con el elástico. Allá está Estuardo Zicán, que la toca de una tensión para el movimiento de Paolo Dantas, que ahora ataca el espacio, le comió la espalda a Aubrey David. Está cerrando Robles, está cerrando a Charles Menalfaro, frontal para acá, no. Y con golpe de cabeza porque no tenía otro recurso. Lo platicábamos, Walter, la banda derecha está haciendo la más, que le está generando más beneficio al equipo de Marquense. Están ganándole la espalda tanto a Figo. Estamos en el segundo tiempo de este partido que se origina desde el Estadio Marquesa de la Ensenada. En esta hermosa panorámica, la bola de Fuentes Leal, el golpe de cabeza lo van a habilitar. Atención en el medio, Campo Alam, que abre para Rodas y la tiene Marco Tulio Rodas. Mete, se entra de gol, pelota de gol a las manos del guardameta, Alessandro Navarro la confia. Amarilla para Chema Rosales, Paolo Dantas, que gira, claro, sujeción, no lo deja entrar. Y es segundo tiempo, amaga, atención, Cano, centro de Mérida, Alama, allá va el guardameta, el puñetazo. Más de Paolo Dantas. Sí, totalmente. Pareciera que está aplicado así por parte de Erick González. Rescatar a Archila, que va a tocar atención para el arribo de Roca, poquito de Roca en el encuentro. El flaco Martínez deja con Archie, adentro para Rosales, el que rompe por izquierda. Es el futbolista Pedro Manuel Altán, que entra perfilado a la cancha, mete el claro. Tiro de esquina, Mérida Alam, que levanta centro, golpe de cabeza defensivo, la pelota en la frontal del área, corre y corre. Desde el profesor Sebastián Bini le pide a sus jugadores que presionen al salir jugando el equipo de Marquense y no echarse atrás hasta cuando ellos van atacando. Charles al arco, la pelota en las manos del guardameta y ahí estaba Navarro. Seguridad al equipo de Municipal y ahora Pedro Manuel que va con Cano, lo dejó en el camino, cambia de paso, el flaco la pide. Demasiado fuerte, muy fuerte el flaco. Vista por unos cuantos segundos la pelota para voltear a ver a quien tenía cerca y en ese momento Altán le metió la pelota. En la zona alta del equipo de Municipal Manuel. Bien, Mérida Alam y ahora toca Chema Rosales por derecha. Archie puede levantar, no está marcando bien, márquense lo profundo, la tiene Altán, Piesurdo, balón arriba. Nota, está solo Robles, se le escapa, el control no es bueno, lo tiene uno contra uno Calderón, le deja la parte de afuera de la cancha, sigue el venezolano, le quedó con Agallos, mete el centro pasado, va corriendo Tulo, corre, 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 llega un ocho. Abrió para Pedro Manuel, el control es bueno, ya le pasó, Aubrey David le pasó, le pasó, lo lleva abierto. Sigue Altán, le entregó la pelota al Trinitario, sale, sale Sican. Duda, tarda un poco en sacar el pase y ahí es justamente cuando David ya deja de... Fuentes Leal, la baja Franco, mete la pelota a Yasmier, le va a pegar atención, prefiere pase fuerte, Robles. ¿Qué vio? Muñoz con la pierna zurda, pelota dividida, llega Andrade, pase fuerte, el control no es todo. Se viene el centro de Rodas, balón pasado, quita Calderón, la sacó de la zona mayor. Fuentes Leal que ya no fue al ataque, la pelota para Paolo que... Justamente lo platicábamos, lo de Archila, que evita el ataque por esa zona del equipo de Marcáncia, pero no gana. Y Tomás atrás con Fuentes Leal, lo hace jugar a Chava, pase fuerte, atención, la tiene Altán, se tira de cabeza. Chava, la ha ganado Franco, el que rompe por adentro es el flaco, le tiraron la pelota. ¡Qué balón arriesgado si Chava no se tira!